Bueno, estos son los comienzos de la gran guerra. Hoy con la mosca, ¿ok? Están en este momento desfasando los equipos. Y por supuesto, vamos a estarle brindando todos los acontecimientos que pasan hoy de aquí hasta la madrugada y todo lo que suceda y se puede ver y detrás de cámaras y bastidores, ¿ok? Le llaman aquí DJ Pedro y aquí también tenemos a... firmando al señor Gustavo Di Giorgio. Bueno, puedes seguir, de hecho es un... un flin ahí por allá detrás de los... ¿Te ves bonito oíste? Si Oye, suena normal Oíste, suena normal Si Pero siempre estoy así Ve la sonrisa ¿Quién te estás grabando? Dame esa chuta ¿Qué tal co? Me he Ahora ¿De verdad?" Me he ¿Cómo se está grabando? ¡Ya está! Cuenta Se sabe Tengo Tengo ¡Gracias! 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 Hace tiempo que estabas por decirle lo que me tiene en el ojo sin miedo cuando le demoras poco a poco cuando te quiero tomar algo hace tiempo que estabas por decirle hace tiempo que estabas por decirle lo que me tiene en el ojo si no me voy contigo me devoras tu papá ¡Suelta! ¡Suelta! ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!